Bien, nos reemplazamos en el costado, a la derecha. 1, 2, 3, 4, posición de vuelta. Al otro lado. Jajaja. Jajaja. Dale. Jajaja. Jajaja. Le llenamos la ceja. Jajaja. Arrancamos el golpe. Esto. Arrancamos el golpe de tubo pendente. El Muay Thai. Jajaja. 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 El piro no entiende nada. Jajaja. 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 Puede un ar zapo. Jajaja. Jajaja. Donde estás? Jajaja. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.